Lo he robado, lo he robado, ya, perdí, me lo quitaron, fue el delincuente, si era la primera vez que hago eso. Aceptó su delito tras ser capturado, pero asegura que no es un delincuente. Este sujeto que con gran cinismo confiesa su fechoría, arrebató un celular de manera violenta a una joven que caminaba en las inmediaciones de la calle Velasco y la avenida Tupac Amadu en Comas. Al ser capturado por los agentes de serenazgo del distrito, el sujeto, identificado como Jean-Pierre Cervantes Rojas, intentó justificar su conducta. En tanto, la víctima reconoció plenamente al delincuente y lo denunció formalmente en la comisaría del sector. Lo que pasa es que yo he estado bajando, viendo a recoger a mi sobrina para el colegio, entonces he estado bajando y he estado hablando por celular. ¿Puedes decir el celular? Sí, es el celular que la intentó robar, ¿la ha robado? Sí, me ha robado, me ha robado, la pantalla está toda rota, la pantalla está toda rota porque me ha arrastrado. No, yo he estado bajando, hablando, entonces de pronto que he sentido que me han arranchado. Fue muy violento según refiere la víctima, puesto que este señor, como ustedes pueden apreciar en el video, está totalmente fuera de sí, bajo los efectos de un alucinógeno y es más, cuando fue capturado se puso a llorar. De igual manera, la de Pincri y de Comas, en coordinación con el serenazgo del distrito, lograron la captura de los Rattis del Norte, una banda de rajeteros conformada por dos jóvenes de 18 y 19 años y un menor de edad de 17 años. Al parecer sería un arma de fuego, verifícalo con cuidado, verifícalo, 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 al parecer sería una pistola, calibre 22, abastecido con municiones. Además del arma de fuego, los detenidos tenían más de 100 ketes de pasta básica de cocaína, por lo que se presume que también se dedicaban a la micro comercialización de drogas. Se le pondrá a disposición de la de Pincri y de Comas. ¡Gracias!